Gracias por estar aquí en la sección de la entrevista. Estamos en Comunique Informa y, bueno, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Carolina Cruz Arceo, que además, pues bueno, le voy a decir carito, no, no es cierto, ¿verdad que no? Pero bueno, pero Caro, pues, concursó con nosotros y fue la ganadora porque su empresa fue la que más like tuvo ahí en nuestra página y, bueno, es CIC Empresarial y ella se dedica a la capacitación. Pues, Carolina, felicidades y qué bueno que estás acá con nosotros. Una joven empresaria. Bueno, pues en serio y un logo muy bonito también. Gracias. Pues antes que nada agradecerte a ti que compartes estos medios para que podamos nosotros los empresarios, pues, pues darnos a conocer un poquito más y pues a toda la gente que votó por mí. Esas, esas son. También gracias, Chaquistes, Coro Omega, mi hijo que les mande saludos, toca aprovechar y a mi familia muchas gracias. Ándale, oye, Caro, pero pues es una empresa tu joven, me decías que tienes una especialización, más bien una maestría en empresas familiares, ¿no? Así es. Realmente soy psicóloga, pero mi maestría la hice en Dirección Estratégica de Empresas Familiares en la Marista. Correcto. Lo cual me dio, pues, los conocimientos y habilidades para comprender más las empresas familiares, desde sus inicios, cómo elegir al siguiente sucesor, que es luego lo más complicado. Sí, porque fíjate que hay estadísticas aquí en México que las empresas nuevas y las empresas con, este, que la familia hace tienen muy poca duración. Así es. Y por lo general se quedan en la primera generación, ¿no? El problema es que la primera generación, los fundadores vienen con una filosofía, entonces cuando entra la segunda o la tercera generación vienen con nuevos proyectos. Y de no compartir esa misma visión es cuando empiezan los enfrentamientos, las envidias. Entonces, ahí hay que ser un mediador, en este caso, pues, su servidora actúa para poder llegar a acuerdos con su familia. Ok, bueno, también, más que la envidia, yo creo que entra el clásico, tú ya no estás en la modernidad, ¿no? Así es. Puede haber todavía casos de empresas familiares que ni siquiera cuentan con sistemas para estar mejor organizados y llega el hijo y dice, oye, pues es que yo vengo de estudiar y necesitamos esos sistemas. Ese es un primer conflicto, ¿no? Ese es un primer conflicto. Asimismo, ¿qué pasa? Que ya con la segunda generación, como bien dices, no encuentran los canales de comunicación, por lo mismo, por las edades, como bien dices, la experiencia, o el que no se actualicen a lo que hoy la empresa está necesitando, como es la profesionalización. Correcto. Entonces, de no adaptarse y no llegar a ellos a concretar algún acuerdo, no logran brincar esa tercera, cuarta o quinta generación en algunos casos. Pero ya hablando de la segunda generación, que ese es el brinco especial que se debe de dar, yo siempre he pensado que ese mediador debería de ser, pues alguien, inclusive dentro de la familia, ¿por qué no encontramos eso y tenemos que recurrir a empresas como la tuya? De primera instancia, ¿qué pasa? Que como están muy inmersos en lo que sucede en la empresa y en la familia, a veces no pueden llegar a ver realmente las cosas desde afuera. Entonces, de primera instancia se pide, pues, a algunos consultores como nosotros, siendo neutrales, que no lleguemos a caer en ningún bando ni en otro, y ya luego se les capacita a ellos para que solitos hagan su consejo familiar, posteriormente su consejo de administración, y solitos se vayan. Pero de primera instancia sí capacitarlos. Sí, pero yo soy el hermano mayor y yo soy el que me toca el trono ahí, pues, yo, ¿por qué mis hermanitos? Eso también pasa mucho. ¿Cómo solucionar una parte de esas? Ahorita muchas empresas en el consejo familiar, incluso ya no es tanto el mayor o el menor, el que tenga las habilidades, la iniciativa, el poder también de saber cómo controlar al personal. Entonces, a veces hacemos algunas estrategias de votos, que ahí el fundador, he tenido la oportunidad con muchos empresarios, de que me digan caro, pues, por voto y que hagan exámenes, que tengan cierta experiencia trabajando en otras empresas, para elegir realmente al que debe de continuar, pues, con la silla, ¿no?, del trono. Bueno, pues, estoy con Carolina Cruz Arceo, aquí en la entrevista en Comunique Informa, nos vamos un corte y regresamos. Continuamos aquí en la entrevista con Carolina Cruz Arceo. ¿Saben qué? Les recuerdo que ella fue la triunfadora aquí en este pequeño certamen que hicimos y fue por la que más votaron y por eso su empresa C&C Empresarial está aquí con nosotros platicando de sus actividades y promocionándose aquí en Comunique Channel. Bueno, Carolina, platicábamos de tu empresa, de que estás ayudando a estos familiares a que la empresa continúe. Mérida tiene una vocación comercial. Así es. A veces la experiencia cuenta más que la propia universidad. Sí. Sobre todo lo dicen los viejos. Así es. Porque yo compro un peso y lo tengo que vender a mi peso más la utilidad que yo quiero, ¿no? Claro. Es un intercambio. ¿Cómo mides la habilidad en eso? Bueno, en la cuestión comercial, en cuanto a la experiencia me dice, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que nos han abierto mucho las puertas varios empresarios, básicamente por la innovación que les estamos ofreciendo. Correcto. Para innovar tanto sus sistemas, actualmente en las empresas, no solamente operativos en ventas, porque tenemos un equipo de trabajo desde contadores, administradores, ingenieros industriales, jóvenes, pero con experiencia trabajando en diferentes empresas. Correcto. Entonces, esto pues nos permite ofrecerles una visión diferente para que crezca su negocio. Y esta visión, pues, les ofrece a ellos ver otras perspectivas que antes nunca habían considerado. Yo te contrato a ti por un curso en especial o la invitación, porque yo veo que tienes varias modalidades, ¿no? Claro. Pero sí, yo, ¿cómo puedes definir un curso? Lo primero que hacemos, Nacho, es hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Qué pasa? Que las empresas luego contratan cursos, se me ocurre hacer renovando mi actitud, pero la realidad es que no necesitan eso. Entonces, hay que hacer unas encuestas, entrevistas con el personal y de ahí salen cinco o tres cursos con mayor prioridad. Correcto. Ahorita hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto con el sector privado como el sector público y son dos mundos diferentes. Claro, claro. Pero lo que más, más nos han solicitado en ambos lugares es mucha inteligencia emocional en el trabajo, mucho manejo de estrés. En el sector privado hay uno que hicimos que es Proyecta tu talento, que es técnicas de ventas e imagen, cómo presentarte ante un cliente, cómo ir diagnosticando sus necesidades. Y este curso, la verdad es que no se ha abierto mucho las puertas en hoteles, restaurantes y básicamente en cualquier giro que des un servicio, que es finalmente servicio al cliente. Sí, sí. Y ventas. Sí, es como que yo me dedicara a vender cursos para bajar de peso, pues no está... Exageras, Nacho, está difícil, ¿verdad? Exageras. Ya, como que esa presencia es importantísima, ¿no? Pero tienes la presencia. Pero si estoy gordito, no me voy a estar dando cursos para bajar de peso. Te damos un curso, Nacho. Bueno. Pero bueno, tienes, la verdad, está renovando mi actitud, cómo aportas un valor, equipos de alto rendimiento, esto es muy importante. Básico. Obviamente, pues también este que decías, proyecta tu talento, son los que más te piden, ¿no? Sí. Ah, bueno, no, son los de más horas, perdón. Pero sí son los que más te piden a nivel empresarial, ¿no? Sí. Y en el sector público también hemos, nos han pedido bastante atención al usuario. Porque sabemos que en algunas dependencias del gobierno, no todas. Algunas, sí les falta dar como que ese valor agregado y el seguimiento, ¿no? Que es lo que le gusta a cualquier persona cuando acude a alguna dependencia. Y sí estamos fomentando mucho la retroalimentación. Tanto cómo dárselas el jefe hacia abajo, el cliente al mismo servidor público. Y esto aplica para todo, Nacho. Ajá. Es básico. Y también tienes cursos individuales. Sí. Tenemos, hay uno que nos están pidiendo mucho que es el arte de hablar en público. Ah, mira. Que ese, de hecho, lo vamos a lanzar ahorita a finales de septiembre. En nuestras instalaciones tenemos una sala de capacitación. Ahorita decimos si goza la dirección. Y hay algunos cursos que luego nos piden ya, como bien dices, de manera más individual. Que requieren más horas. También hay esa opción. Ese, ese entrenamiento asertivo, ese también es muy importante, ¿verdad? Sí. Muy importante. Como parte individual, créanme que es un curso que varios o todos necesitamos. Claro, se nos acabó el tiempo, pero vamos a estarte, como eres ganadora, vas a estar con nosotros en Facebook. Gracias, Nacho. En nuestro Twitter te vamos a estar promocionando. Y la verdad, pues es una empresa dirigida por una joven, una joven emprendedora que vale la pena que usted pueda contactar con ella para estos cursos. Carolina Cruz Arceo, ella es la directora de CIC Empresarial. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Buenas noches. Que estén bien.